Este es el más recomendable para esta adaptación. Este es el original de One, pero tiende mucho a descomponerse, este es el 360 de las primeras versiones, este es de 16 amperes y el original de One es de 17 según parece. Si ya se tardo al iniciar, pero es mi cosa de mi consola, fuera cualquier eliminador pasa lo mismo y estos son los adaptadores, voy a estar usándolo una temporada para saber cuanto tiempo duran, si es que tienen algún defecto, este aquí lo pondré en algún otro video para utilizar mi eliminador o más bien dicho cargador de One. Vamos a probar otro adaptador, pues ahora probando con un Xbox 360 Slim, aquí pueden ver el adaptador, nuevamente. Bueno esta consola tiene RGH, por eso tiende a tardar un poco en encender y apagar. Bueno pues, vamos a mostrar que si funcionan los adaptadores, pero este ocupa menos amperaje, podrías usar otro tipo, solo usar si quieres otro tipo de eliminador de 360 de menos amperaje, este es más recomendable para el One, hay otros de 14, creo que esta consola consume 10 o 12, no recuerdo bien, pero no le afecta nada en este aspecto, si le falta así unos 4 o 5 imperantes, entonces sí. Nada más puedo mostrar la última que es el otro, que es el otro, que es el otro, que este si es su eliminador o cargador, como le quieran decir, ya está su consola. Me faltó el adaptador, digo me faltó la consola E para mostrar este. Vanculos bien势ismoelnos, y también estamos en el otro, que es el otro. Gracias.